Somos una revolución que puede presumir de haber sido contada y cantada desde sus orígenes con el talento y la originalidad de sus artistas y creadores, intérpretes genuinos de la savia popular y también de las insatisfacciones y esperanzas del alma cubana. Y así seguirá siendo intelectuales, artistas, periodistas, creadores, nos acompañarán siempre en el empeño de que este archipiélago que la revolución puso en el mapa político del mundo sigue siendo reconocido también por su singular modo de pelear cantando, bailando, riendo y venciendo.